¡Suscríbete al canal! Es el mundo de luna, luna, luna. ¡Qué frío! ¿Dónde está el sol? ¡Hurra! Hoy puedo usar mi gorro. ¡Adiós, Júpiter! ¡Adiós, Claudio! ¡Espérenme para jugar! ¿Ah? ¿Por qué quedo todo empañado? ¡Hola, Claudio! ¡Hurra! ¡También quiero dibujar! ¡Hola, mami! Luna, ¿dónde te has metido? ¡Tendrás que darte una ducha, linda! ¡Ay! ¡Hace mucho frío! Por eso lo que necesitas es darte una ducha muy calientita. ¡Espejito, espejito! ¿Existe alguien más curiosa que yo? ¡Espejito, espejito mío! ¿Existe alguien más, más empañada que yo? ¡Oh! ¿Qué será eso? ¡Claudio! ¡Tienes que ver esto! ¡Mira tu reflejo! ¿Qué? ¿Cambió? Antes no se podía ver nada en el espejo. Mamá dice que ahora yo tengo que darme una ducha calentita. ¡Listo, Júpiter! El agua está esperando. ¡Mira, Luna! Estoy pintando un cuadro de jabón. ¡El espejo! Se puso igual que cuando yo me duché. ¡Empañado! ¿Por qué será que el espejo se pone así cuando uno toma una ducha caliente? El espejo no estaba así cuando la ducha era tibia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo quiero saber por qué el gato maúlla verde por fuera, roja por dentro, es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir, lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Yo quiero saber, no quiero dormir, lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. ¿Viste eso, Claudio? Los espejos del baño se empañaron. Pero, ¿por qué? Oye, Luna, mira. Todavía se puede ver el tobogán. Es cierto. Tu dibujo es lo único que no se empañó en el espejo. ¡Qué divertido! A mí me gusta dibujar con jabón. Juguemos y hagamos más dibujos, Luna. Mejor dibujamos después. Antes tenemos que hacer un experimento. Júpiter, trae el jabón. Júpiter, ahora vamos a imitar lo que recién pasó en el baño. ¿Entendido? ¿Nos vamos a duchar en la sala? No, Júpiter. Nosotros vamos a imitar lo que pasó en el espejo. ¿Dónde está el jabón? ¿Estás listo, Claudio? Entonces, a empezar. Voy a pasar jabón por este lado del vidrio. Pero a este otro, no. ¿Y ahora? Ahora, tú y yo vamos a soplar bien cerquita del vidrio para que quede igual que el espejo del baño. Empañado. ¿Y qué va a hacer Claudio allá afuera? Claudio va a ser nuestro espejo. ¡Ahora! ¡Mira eso! Mi helado quedó todo empañado y casi no puedo ver a Claudio. Y en tu lado, Júpiter. ¿Qué pasó? Estoy haciendo caras por la ventana. El lado donde pasamos el jabón no se empañó. Y el mío se empañó. Tenemos que descubrir por qué. Vaya, ¿qué quieren? Vamos a imaginar que tú eres el jabón. Que Júpiter es el champú. Y yo seré... ¡Yo seré un cotonete! ¡Luna en las orejas! Me siento un poco resbaloso. ¿Dónde está Júpiter? ¿Me llamaron? ¡Mírenla! ¡La nube está llegando! ¡Nube, nube, nube caliente! ¡Vapor! ¡Ay, qué delicioso! ¡Nube, nube, nube caliente! ¡Está calentito aquí! ¡Vapor! ¡Qué nube tan acogedora! ¡Ey, ey! ¡No! ¡Vuelve, vuelve! Es la nube calentita que hace que el espejo quede empañado. Y parece que a ellas no les gusta el espejo helado. No sabía que el espejo era helado. Muchas gracias. De nada. ¡Hola! Yo soy Luna. Y queremos saber, ¿eres frío o helado? ¡Ah! Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Eh? Creo que ese espejo está medio loco. A mí me cayó muy bien. Espejito, espejito mío. Te tengo una pregunta. ¿Quieres saber por qué me empaño? Si fueras, no hago. No soy frío ni caliente. Solo guardo el calor del ambiente. Por eso cuando llega el frío. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me da frío! Cuando hace frío me suenan los dientes. Me suenan los dientes. Con el frío me suenan los dientes. Me suenan los dientes. Nube de vapor. Ven, 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 ven. Ella viene bien caliente y de repente veo más. Estoy transparente. El vapor cuando llega a mí. Se desliza como gotas de una cascada sin fin. Era eso. Cuando la nube caliente toca al espejo, vuelve a hacer agua. Mira cuántas gotitas. Y son ellas las que me dejan empañado. De hecho, dejan todo empañado. Mira ese vidrio. Entonces, eso fue lo que pasó hoy en la mañana en el bus y también en el vidrio de la sala. Mira, Luna. Pero, ¿por qué será que la parte con jabón nos empaña? ¿Por qué no podemos quedarnos quietos? Estoy resbalando. Yo también quiero resbalarme. Tenemos que contarle a papá el misterio del espejo. Vamos, Júpiter. Ven, Claudio. Vamos a ensayar. Papá, ¿sabes por qué el espejo se empaña? Porque no quiere bañarse y se está escondiendo. Yo soy un espejo. Y Júpiter es el vapor calentito. Espejito, espejito mío, te tengo una pregunta. Quiero saber por qué me empaño. Si ni fuerza yo hago. No doy frío ni caliente. No guardo el calor del ambiente. Por eso cuando llega el frío. Ay, 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 que me da frío. Cuando hace frío, me suenan los dientes. Me suenan los dientes. Con el frío me suenan los dientes. Me suenan los dientes. Nube de vapor. Ven, 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 ven. Ella viene bien caliente. Y de repente veo más. Soy transparente. El vapor cuando llega a mí. Se desliza como gotas de una cascada. Sin fin. ¡Se reventó! ¡Se reventó! ¿Por qué las burbujas revientan cuando uno las toca? ¿Se podrá ser una burbuja que no reviente nunca? ¿Se podrá? Son tantas preguntas. Es el mundo de luna. Luna, luna. Es el mundo de luna. Las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen? ¿O qué ruedas yo veré? ¿Hacia atrás poder andar tendrá semillas hasta piña? Las preguntas luna siempre hará. Es el mundo de luna.